y seguimos en chica el día y ahora vamos a hacer contacto con fernando javier coach espiritual vamos a analizar todo lo que está pasando en venezuela y en el mundo y más con todo esto de las reuniones de maduro méxico y yo quisiera que tú por favor hoy le dieras merecumbeque esas cartas a ver qué están diciendo esas cartas porque yo quiero saber cuál es la expectativa que tiene que dice tus cartas de todo lo que está sucediendo en méxico y que creen tus cartas que va a pasar en méxico con toda esta situación a ver mi fe comencemos de una vamos a ver qué es lo que va a suceder en méxico familia bueno tenemos el emperador tenemos la torre tenemos el mundo lo que nos indican realmente ciertos problemas cierta estabilidad y conflictos que aparecen con méxico algunas trampas inesperadas para juan guido y cosas que realmente va a tener que estar como muy despierto ante las situaciones adversas que se van a desarrollar la comunicación realmente no parece totalmente favorable hacia lo que es la oposición y donde tendréis que tener todos con un poquito más de precaución sobre todo a esos opositores si es cierto que una vez pasado uno o dos meses como la energía realmente cambia y desde ese momento va todo un poquito más uniforme y positivo para nosotros los venezolanos así que lo que sí hay que tener un poquito este cuidado y precaución y juan guido no puede en estos momentos más que nunca bajar la guardia porque se le espera un momento de tensión de complicación y sobre todo algunos opositores ahí hay algo ahí que no que puede realmente ocasionar problemas a nivel equipo a ver fernando tú sabes que maduro ahora mismo está haciendo cambios en su tren ministerial y yo quisiera saber qué está pasando con jorge arreaza y nicolás maduro en este momento vamos a ver qué está pasando ahí vamos a ver qué qué sucede cómo va la cosa mira tenemos realmente cartas de complicaciones de cierres de ciclos realmente y de cambios con jorge arreaza tenemos el ermitaño tenemos el juicio tenemos la justicia como si realmente algo estuviera hubiera pasado posiblemente hace como cosa de un mes o dos meses atrás y eso está haciendo realmente coger agarrar desplazamiento hacia jorge y como que vienen como momentos de tensión de complicaciones pero no obstante también es una estrategia vale una estrategia que está haciendo algo nuevo nicolás maduro algo que en estos momentos vamos a ir viendo en los próximos días pero nos hablan de jugadas estratégicas como para posicionar todavía más a este régimen que ya no funciona o sea que tú lo que quieres decir es que probablemente estén distrayendo toda la atención de la gente cierto claro o sea en estos momentos lo que hay que llamar la atención para evitar también lo de méxico que no sea de mucho lugar de cosas que están sucediendo de movimientos raros y estrategas que él mismo hace para ocupar la gente en otro lugar y no ver lo que se está haciendo en realidad en lo que está pasando exacto correcto así que muy pendientes porque vienen cosas y movimientos raros y sobre todo va a ir buscando posición así que os digo méxico es importante tenemos que estar todos los medios de comunicación también muy pendientes de méxico muy pendientes ahora de qué manera afectará la xenofobia de la alcaldesa de bogotá a los inmigrantes vamos a ver volando va volando vengo una carta de la fuerza las luchas y problemas para esta señora o sea realmente no podemos estar haciendo haciendo esas cosas por favor alcaldesa evolucione mire tenemos el carro tenemos el loco y tenemos el juicio lo que está indicando problemas incluso para ella yo no descartaría que alguna denuncia alguna situación comprometedora vaya a ocurrir y cuidado y precaución con denuncias y cárceles tenemos el juicio yo no descarto realmente que sea un juicio legal un juicio del de arriba donde la va a poner a en su lugar así que momentos de tensión momentos de problemas para esa persona bueno imagínate y qué va a pasar en la corte penal internacional que dicen tus cartas de eso vamos a ver qué nos están diciendo a ver qué cartas ahí bueno tenemos los enamorados tenemos el loco y tenemos lo que es la sacerdotisa lo que está indicando realmente aquí hay uniones vale asociaciones hay grupos pero muy desorganizados tenemos la cara la carta del loco junto a los enamorados nos está indicando realmente que estos grupos ahora mismo hay como un caos hay como un descontrol que realmente tienen que intentar relajarse ahora nos va a venir bien nos va a posicionar si tenemos la sacerdotisa lo que nos hablan de crecimiento positivo donde al final llegan acuerdos y esos acuerdos son favorables ahora voy a repetir descontrol algo no va bien y alguna discusión vamos a ver en los próximos días hay mifer y con todo lo que está pasando en afganistán que han dicho tus cartas que lo has estado analizando has estado viendo estoy segura que sí yo quisiera que por favor nos dijeras a todos que dicen tus cartas que va a suceder en afganistán bueno vienen problemas vienen luchas tenemos ahí la torre donde hablan de destrucción hablan momentos de muy muy caóticos para para ellos y sobre todo realmente donde algo va a suceder todavía más bordo yo veo algún enfrentamiento importante en dos tres meses y a partir de ahí las energías van a estar como muy complicadas y muy complejas momentos que hay que tener cuidado hay que prestar atención y sobre todo lástima que vamos a ver pérdidas por esta situación lamentosa o lamentable que realmente ha sucedido así que hay que subir la vibración si voy a repetir tienen peleas disgustos y pérdidas de personas por las malas gestiones tanto por desgracia de gente que se fue por dejar el país como está y no podemos hacer nada más que ahora mismo estar muy pendiente porque por repetir dentro de dos o tres meses va a pasar algo muy grave hay que feo mi feo cada vez que dice eso se me pone la piel de gallina pero es inevitable con todo lo que está sucediendo a mí se me bueno se me descontroló la vida cuando comencé a ver vídeos y veía todas aquellas personas corriendo desesperadamente tratando de montarse en un avión por lo menos para irse en el aire de ellos que les habrá pasado a todas esas personas por la cabeza con toda esa situación yo no quiero imaginarme lo que viven las madres los niños los vídeos son aterradores todos los que pasan mira yo creo que yo creo que mira y por primera vez lo vamos a decir en antena incluso en mi vídeo de hecho os invito a que veáis la predicción que hemos hecho susana y yo que es brutal que hablamos de el sí de rodríguez de su final y de muchas cosas que vienen para venezuela pero yo creo que hemos visto alguna vez películas seguramente tú también tú que eres más del cine y del teatro que se montan en un avión así como corriendo se meten en el avión y se suben no entonces yo para mí realmente estas personas estoy convencido que nunca habían subido a un avión y pensaban que esta gente se sube ahí ya no pasa nada es un descontrol y yo lo que yo lo vi más que todo como una desesperación y fer como como esa angustia esa necesidad de creer que algo va a pasar si tú te montas en ese avión y en ese momento se te olvida es como cuando caes en pánico y caes en pánico y no te da tiempo de analizar pensar es reflexionar yo creo que la gente estaba tan aterrada de quedarse allí y vivir lo que están viviendo ahora mismo que por eso tenían este tipo de acciones y reacciones y a